No somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado. Amigos, amigas, amigos, amigas, ¡comenzamos! ¡Aplausos! Y el día de hoy comenzamos con la canción de los Reyes Magos que canta nuestra comadre Tatiana. Ah, no, no fue Tatiana, pero sí fue la de los Reyes Magos, ¿eh? ¡Mama claimante a ti, muchas criativas me extrairé con alegría y felicidad! ¡Premio por ser tan bueno, bueno por tus papás! Les melchono, les gaspa y lo probas saltar Les melchono, les gaspa y lo probas saltar ¡Premio por ser tan bueno, bueno por tus papás! Les melchono, les gaspa y lo probas saltar Les melchono, les gaspa y lo probas saltar ¡Amigos, amigas, 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 amigas! Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy su amigo, el sensacional payaso Rabanito Saludándolos el día de hoy, 6 de enero del 2022 Celebrando el Día de Reyes, felicidades amiguitos, felicidades a mis cuates Que todos están celebrando el Día de Reyes y que se durmieron temprano Y que los que se portaron bien recibieron juguetes Y vamos a ver quién nos escribe diciéndome qué les trajeron los Reyes Escríbanos a ver qué les trajeron los Reyes Queremos saber qué les trajeron, qué les mandaron los Reyes A qué Rey le pidieron los juguetes Si se portaron bien o se portaron mal Si los Reyes fueron generosos o andan medio mal porque les dio pandemia A lo mejor tuvo Melchor, Gaspar o Baltasar, tuvo coronavirus A lo mejor tuvo coronavirus y no llegó muy bien cargado Pero ustedes comunícanos, ustedes díganos qué les trajeron los Reyes Y el día de hoy nos vamos con la primera sección Que es ni más ni menos que la historia de los payasos En la historia de los payasos del día de hoy Solo una, una sola presea, solamente una sola fotografía Y que es ni más ni menos que de los amigos, amigos de la magia de Puebla Y la Asociación Latinoamericana de Illusionistas Rinde homenaje a los grandes, a los grandes Reconocimiento al sensacional payaso Rabanito Por su grandiosa participación en este evento especial Fue el 28 y el 29 de noviembre de 2017 Fíjense, empezamos en 1984, ya vamos en el 2017 Y en este evento le hicimos homenaje Ni más ni menos que a los grandes Fue Karim y Abelkin Karim y Abelkin, los dos grandes magos poblanos Abelkin, un gran escapista Y el mago Karim que trabajaba en los circos Que trabajó en el cine, que trabajó en la televisión Estuvo mucho tiempo, estuvo mucho tiempo con este Con Beto Beticario, mi amigo Karim Él, le decían, el mago de las manos de seda Él era el mago de las manos de seda, el mago Karim Y el mago Abelkin, que hacía escapismo Lo enterraban en el piso Lo ponían y al siguiente día aparecía afuera Cómo le hacía, quién sabe Pero eso hacía mi amigo Abelkin Que hoy con el que empecé Y este evento fue un homenaje Para esos dos grandes magos Abelkin y el mago Karim Y yo, su amigo el sensacional hermanito, participé en ese evento Y me hicieron favor de darme este reconocimiento Bueno, y ahora en la segunda sección del programa Nos vamos con la canción del recuerdo Y en la canción del recuerdo Vienen ni más ni menos que nuevamente Los reyes magos Y qué les parece Y con este bonito vestuario Con mi turbate Y qué les parece Que hacemos un poco de magia Órale ¡Va! 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 Llegaron ya los reyes de Andrés Mechor 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 de Yemar A ropa y miel Me llevarán Me llevarán Y un colchón blanco De paca real Blancos y chiritas al vacé Seña mechor Seguirán Mechor de Yemar Mechor de Yemar Mechor de Yemar Todos los regalos Me llevarán Para jugar Mañana al despertar El niño Dios volvió y lo agradeció, comió la miel y mucho le abrigó, y fue después que subió, y a medianoche el sol alumbró. El niño Dios volvió y lo agradeció, comió la miel y mucho le abrigó, y fue después, y fue después que subió. El niño Dios volvió y lo agradeció, comió la miel y mucho le abrigó, y fue después, 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 y El niño Dios que me lo agradeció Combió la miel y el poncho la llego y el poncho la abrigo Y fue después que se rió Y a medianoche el sol alucinó ¡Vamos, chichilitas hermosas! ¡Vamos, chichilitas hermosas! ¡Vamos, chichilitas hermosas! Todos los regalos llevará Para jugar, mañana despertar El niño Dios que me lo agradeció Combió la miel y el poncho la llego y el poncho la abrigo Y fue después que se rió Y a medianoche el sol alucinó ¡Aplausos! ¡Producción! Acá está tu regalo de reyes Ahí está, las toaletas para ti, para... Sí, sí ¡Aplausos! Amigos, amigas, 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 amigas Hoy 6 de enero, Día de Reyes Celebrando el Día de Reyes Aquí en el programa Aquí estamos, 2 más 2 ¡Aplausos! Desde Puebla ¡Payaseando el show con Rabanito! Y ha llegado el momento Ya vieron ustedes que tenemos una publicidad ahí atrás Este, de un amigo que nos visita el día de hoy Pero antes de presentárselo Vamos a ver si ya tenemos alguien que se... ¡Ah, ya tenemos amiguitos! Ya tenemos saluditos Y... ¡Raúl Mendoza! ¿Qué onda, Mirulas? ¿Cómo estás? Gracias, amigo, por seguirnos Gracias por vernos Y tenemos también a Raúl Mendoza Saludos, mi buen amigo, payaso, sensacional, Rabanito Alan Rivera, hola Rabanito Hola, hola Alía Caeli Un abrazote a mi amigo Vitaminas De parte de Alan Rivera Un saludote a Alan Muy bien Y ahora, vámonos con el invitado Y el invitado del día de hoy Como ustedes ya lo pudieron ver Aquí está su nombre Él tomó la invitación Y nos quiere presentar algo nuevo Algo que, pues, creo que no hemos visto aquí en el programa Vamos a ver qué nos trajo Mi amigo Vitaminas Y lo recibimos con un fuerte y bonito ¡Aplauso! Y él es El payaso Vitaminas Y él se presenta Aquí Todos con las palmas arriba Todos con las palmas arriba Todos los niños con las palmas arriba La cumbia de los payasos Sí, sí, sí ¡Epa! La cumbia de los payasos Robin Revilla Robin Revilla Hasta Nueva York Los Ángeles California Sí, señor Él es nuestro patrocinador Robin Revilla Robin Revilla Sí, señor Grupo Maravilla Grupo Los Papis R7 Así que Todos con las palmas arriba En casita Sí, 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 sí Todos con las palmas arriba Sí, sí ¡Epa! Sí, sí, sí Ahí está Un saludo para todos los niños en casa Día de Reyes Sí, señor Para todos los niños que se portaron bien Para todos los pequeños y hermosos Así que Soy tu amigo payaso Vitaminas Aquí estamos Dos más dos desde Puebla Con mi amigo payaso Rabanito Sensacional Rabanito ¡Oh, oh, oh, oh! Hola, amiguitos Muy buenas tardes Muchas felicidades en el Día de Reyes Y hasta mi amigo Vitaminas ¡Denle un aplauso! Y Vitaminas estuvo en la mañana En el festejo de Día de Reyes Que estuvieron en un salón muy grande de baile ¿Y cómo te fue, Vitaminas? En el salón ¿Qué pasó? Hoy estuvimos en el salón Tecate Salón Tecate Con payasos organizados del Zócalo de Puebla Allá fuimos Fue payaso Fresín Fue el payaso Payaso Tornillito El payaso Jerry Payasa Tadeína Payasa Chinehuinis Y tu amigo servidor Payaso Vitaminas Y payaso Fresín Fresín Maclay Así que se puso bien bueno Rabanito Muy muy padre Hubo regalos Que los reyes fueron a dejar el día de ayer Fue el baile El baile Torn de los reyes Y fueron a dejar Allá Allá En el salón de Cate Para todos los niños Para todos los niños Todos los niños Gratis 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 Adentro Adentro del salón Tecate Adentro del salón Tecate En el salón Tecate Se puso muy padre Muy muy padre Y la gente La gente muy emocionada ¿No? La verdad Rabanito Que bueno Que bueno Pues mire que bonito Que hay esos eventos Porque los niños Tienen la oportunidad De festejar El día importante Que es el día de los reyes De toda la navidad Los niños Disfrutan la navidad Disfrutan el año nuevo Pero lo que más disfruta Es la llegada De los reyes magos Como buenos mexicanos Es una de nuestras mejores tradiciones Y ahora vitaminas Pues que nos traes El día de hoy Que nos vas a mostrar Que nos vas a enseñar El día de hoy El día de hoy Vamos a mostrarles Bueno No te puedo decir Bueno a ver Que lo haga Que lo haga Lo vamos a hacer A ver que hace Nuestro amigo vitaminas Lo vamos a hacer Y al ratito Que nos los explique Vamos a ver Con ustedes Mi amigo Vitaminas Adelante Ahora si Vamos a poner musiquita En casa A todos los pequeños Aplaudiendo Todos con las palmas arriba Vamos a hacer Un show Totalmente diferente Así que Invitamos a todos los pequeños Todos Todos los pequeños Vamos a iniciar ¿Sale? Todos aplaudiendo El ritmo de la música Todos en casita Aplaudiendo Todos con las palmas arriba Música DJ Sí Todos con las palmas Todos en casita Con las palmas arriba Sí 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 Música Palmas Palmas Sí Palmas Palmas Sí Sí Alguien en casita Los quieren Más grande Las burbujas No se escucha Más grandes Más grandes Más grandes Más grandes Las burbujas Sí señor Show de burbujas Todos con las palmas arriba Sí Sí Más grandes Sí Más impresionante Más grandes Palmas, palmas, sí, 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 sí Todos con las palmas arriba, sí, todos palmas, palmas Sí, 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 sí Todos con las palmas arriba Sí, 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 sí ¡Más grandes las turpejas! ¡Más grandes! ¡Más grandes! ¡Más grandes! ¡Wow! ¡Para todos los pequeños! ¡Vía de reyes! ¡Payaso! ¡Vitaminas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Sí! 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 ¡ ¡Ella me ayuda a hacer el soño de verbojas! ¡Todos con las palmas! ¡Sí! 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 ¡La arena! ¡Atención! ¡El sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo! ¡Bésame! ¡Tócame! ¡Y vaya amigo! ¡Eicha palpa! ¡Guau! ¡Guau! ¡Si! ¡Bapapá! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Wooow! ¡Agárrate de una más, más impresionante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a jugar al goloso! Si, 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 si. Palmas, palmas. Si, 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 si. Vamos a pasar un muchacho, para que lo haga peligrudo. A este muchacho, que nos ayuda, acá en el Chey. Rrrra bonito. Más peligrudo. Venga si muchacho. 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 Usted. Usted. Usted el de la cabina. Usted. Viene luego. El Spiderman. El Spiderman. Y te vas a, te vas a morir. Abusado eh. Algún día te has muerto. No. Va a ser tu primera vez. Abusado. Abusado. Y Spiderman lo hace. Así. Vamos, palmas. Atención. Él se va a morir. Así. Adiós Spiderman. Adiós. Veanme. No te muevas Spiderman. Así. Eso. Bravo. Aplausos Spiderman. Gracias. Otra. 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 Eso. Y Spiderman. Lo vuelve a hacer. Así. Lo hace. Qué rico esa trompeta. Ahí va. Aplausos. Aplausos. Aplausos Spiderman. Spiderman. Sip. 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 Si. 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 Ya. Si me están lavando las fantasas. Se le vas a quedar con una viuda. es lo que traemos Rabanito, nueva producción muchas felicidades mi vitaminas, realmente es algo novedoso, es algo nuevo, pregunto ¿esto lo llevas a las fiestas? si, lo estamos ya iniciando en las fiestas Rabanito, ya lo llevamos el show de burbujas, también lo sacamos con humo encapsulamos niños en una burbuja gigante, así que también invitamos a los niños a participar en el show los metemos en la burbuja gigante no, más completo es un poquito un toquecito, una probadita de lo que llevan a sus fiestas vitaminas, mi esposa la que te acompañó la que te ayuda, a ver venga Payasa Tadeína es la primera la primera vez que aquí está, acá en medio de los dos por favor Tadeína muy buenas tardes, gusto en saludarla gracias por acompañarnos ¿cuál es su nombre? yo soy Payasa Tadeína Vitamina de aquí de la ciudad de Puebla él es mi esposo Payasa Vitaminas una pareja de payasos vean que bonito una pareja ellos son esposos el Vitaminas ya se dedica a ser payaso de fiestas infantiles y perteneciendo a una agrupación como los Payasos Organizados Payasos Organizados y el Zócalo de Puebla este ¿Tiamina? Payasa Tadeína Vitamina ah Tadeína 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 de Tadeo de Tadeo Tadeína Tadeína ok y juntos pues hacen una una super vitamina ¿verdad? así es y allá está el Vitaminitas Junior ven 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 mi amor aquí está Vitaminitas Junior Vitaminitas Junior nombre por él por él soy Tadeína ¿cómo te llamas? de Tadeo se llama Tadeo por eso su mamá es Tadeína oye está chido Tadeo Tadeína y Vitaminas oye pues que bonito oye Vitaminas una pregunta y dinos ¿cuánto tiempo llevas haciendo función de payaso? ¿cuánto tiempo tienes? ¿es tu trayectoria de payaso? no fíjate que ya llevamos bueno llevo 17 voy para 17 años ya ah no pues ya tienes una trayectoria bendito Dios nos hemos evolucionado de acondía ¿no? porque hay que renovar renovar o morir renovar o morir pero aquí estamos ya de 17 años gracias a Dios bendito Dios aquí esa Tadeína apenas lleva 3 meses apenas está iniciando o sea ese maquillaje 3 meses 3 meses 3 meses una patada sí claro que sí la patada la una y para Tadeína para que le vaya bien en su carrera de payasa la iniciamos con la patada de la suerte todos 1 2 3 ¡órale! ¡eso! ¡qué patadón me dio! ¡qué patadón! no es que entre más fuerte te va a ir mejor te va a ir mejor oye pues me nos da mucho gusto que acompañes a tu esposo muchísimas gracias ¿cuántos años? ya voy para 17 años trabajando ¿qué tipo de trabajo desarrollas? ¿es un tipo para niños? ¿trabajas también en centros nocturnos? trabajo show infantil show familiar lo que nos pidan baby shower decoración de globos pintajaritas show para adultos de todo tenemos ¿no? lo que pida el cliente de todo tenemos de todo tipo de trabajo muy bien vitaminas oye ¿y cómo te localiza la gente? ¿tienes redes sociales? estoy en las redes sociales como Payaso Vitaminas página oficial página oficial en Payaso Vitaminas también en el número veintidós veintiocho cuarenta y tres cero ocho ochenta y cuatro eso es el que está ahí abajo el que está acá abajo veintidós veintiocho cuarenta y tres cero ocho ochenta y cuatro ya vejá si me lo aprendo ¿eh? así es bueno ya saben amiguitos si quieren llevar a vitaminas a su fiesta a su cumpleaños si quieren llevar el show de burbujas pídanlo porque a ver cuando te llaman ¿tienes varios paquetes? o en un en una contratación yo me voy manejamos tres paquetes tres paquetes tres paquetes el primero pues el show de burbujas el segundo show sin burbujas y el tercero el más económico que es un poquito más bajo para la gente que pues no tiene los recursos pues le damos un precio exacto ajá para que por ejemplo en el básico ¿qué llevas? ¿qué haces en el show? en el básico llevamos lo que es una caja de paleta payaso una bolsa de chicharrines una caja de mini mamut una red de pelotas de plástico su regalo del festejado su taza su aparato luminoso sus burbujas una pelota y llevamos equipo de audio eso es si pero lo que yo preguntaba es ¿qué tipo de espectáculo presentas? ¿haces magia? ¿hacemos un poquito? ¿haces ventiloquía? ¿haces globos? no sé ¿hacemos ¿hacemos globoflexia? globoflexia 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 este hacemos un poquito de juegos de de malabares hacemos un poquito de de magia ¿no? un poquito de todo quiero comentar a mis amiguitos que nos están viendo que nosotros los payasos hacemos magia pero nuestra magia es chusca si bonita vez que hice la magia esa cajita es muy famosa con los magos pero yo la hago chuscamente porque saco los huevitos sacamos el conejito para darle un toque de de comicidad porque somos payasos muy bien vitaminas pues me da mucho gusto que nos acompañes que estés con nosotros nos gustó mucho tu número nos pusiste a bailar a todos oye y esa innovación de meter al Spiderman ya ya también va en el show ya la llevas ahí preparada para que te llegas allá y ves alguna persona que se preste y lo metes a la también lo metemos para que se divierta con nosotros con el show de burbujas y para que vean que todo es real para que no digan no lo saca el fuego real pues sacamos todo todo en vivo muy bien pues que bueno y que tal te va como andas de fiesta si trabajas los fines de semana entre semana nada más vives de esto o no vivo vivo de esto 100% payaso llevo llevo en los camiones los 17 años trabajando los camiones trabajo los camiones públicos no me da pena ando de lunes a viernes en los camiones si nos cae algún evento sábado y domingo en los eventos allá en el parque del Carmen también estamos bajando todos los domingos allá estamos trabajando los domingos de de 12 de la mañana hasta las 9 9 y media de la noche ya saben eh gente niños papás mamás si no tienen donde llevar a sus niños llévanos al parque del Carmen que es sábado y domingo sábado y domingo sábado y domingo hasta las 9 de la noche a la hora que se bajan de chambear vayan hacia el parque del Carmen al frente venden comida se echan un taquito y ahí ven a los payasos está las chalupas la güera ah fíjese chalupas la güera paletería mar y barragán ajá también llevamos productos de botanas clarita botanas clarita como es jocnos de queso jocnos este enchilado este garapiñado pepita este garapiñada de todo de todo churro es nuestro patrocinador botanas clarita allá de Santa Clara Ocoyucan allá está la mera fábrica órale en Ocoyucan pues gracias vitaminas por acompañarnos y el día de hoy en este bonito programa de día de reyes muchas felicidades a los niños y algún mensaje para los niños en su día de reyes para los niños espero que les hayan traído todos sus regalitos todo lo que les pidieron a los reyes magos pero un fuerte abrazo para todos los pequeños para todos los niños yo les mando un abrazo un fuerte abrazo un beso un beso a su corazón de mi corazón para su corazón para todos los pequeños felicidades en día de reyes soy tu amigo payaso vitaminas ok y mi amigo Alan Rivera te manda a felicitar te manda un abrazo mi amigo Alan Rivera y también le dice felices a los reyes feliz felices reyes dice felices reyes feliz día de reyes Alan Rivera Alan Rivera un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo a vitaminas gracias gracias Frank Andrade saludos Rabanito gracias amigo Frank Laura Aguilar buen Spider-Man estaba medio mamucón y Laura Aguilar que les trajeran que les trajeron los reyes saludos a Rabanito a mi me trajeron la próxima semana les voy a traer el regalo que me trajeron los reyes no sé si has visto un perro que aparenta ser de globo y camina solito me trajeron los reyes el globo es un perrito de globo mecánico entonces ya lo vamos a traer al show ya nos va a acompañar como mascota vamos a montar la rutina para que ya la presentemos montadita y muy bien pues esos son los saluditos no tenemos más ok vamos a esperar a que escriban más y mándenos niños mándenos que les trajeron los reyes que hubo ayer yo me di una vuelta por Angelópolis vacío 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 en el centro muchísima gente por las calles sí cierto en el recinto ferial estaba la feria del juguete tremendo de gente toda la noche en todos lados porque hubieron mucha chamba los reyes magos sí los reyes magos seguimos con el programa el día de hoy y nos vamos con la sección ni más ni menos mi vitaminas gracias por acompañarnos sí y la siguiente sección es la sección de la cajita del recuerdo sí sabes qué es la cajita del recuerdo no me acuerdo pero ahorita bueno pues es una cajita que trae cosas que este anteriormente cuando yo era joven cuando yo era chavito sí era yo un niño nosotros jugábamos con eso amiguitos a ver a ver producción a ver si me adivinan es algo que todos los niños que son de barrio porque sí sí de analco de la luz de chachapa mozo eso no es barrio esos son municipios bueno de acá del área conurbana de Puebla la Chipocla la Chipocla es así es un barrio los pitufos de la 22 los pitufos los pitufos ya tenían de mi tiempo ya no sí ya no pero se llama el barrio se llama Santanita 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 ahí donde son los pitufos bueno pues ese tipo de jóvenes ese tipo de niños todos 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 cada año le pedían a los reyes magos algo que les gustaba mucho y les gustaba mucho porque son muy buenos para los guamazos y entonces los niños pedían esto y la cajita del recuerdo hoy acá está la cajita del recuerdo para los que la cajita del recuerdo para los que no lo conocen aquí está la cajita del recuerdo que hoy nada más vino de parodia porque pues no cabe lo que trajo pero nos trajo la cajita del recuerdo el día de hoy ni más o menos que a ver acá está la cajita del recuerdo ahí está uno uno dos y dos miren nada más los guantes de box el guante de box ponte tu micrófono aquí y vamos a ponernos los guantes nos ponemos los guantes eso quiero decirles a mis amiguitos que todos los niños cuando éramos pequeños la producción también es barrio ¿de qué barrio eres producción? de los pitufos de los pitufos de la veintidós de Santanita muy bien bueno pues verdad que allá todos los chavitos pedíamos yo soy de Analco yo nací en Analco en la Cruz Roja ahí está a la colonia del terror sí es cierto la colonia del terror ¿sabes cuál es? ¿cuál es? la 38 y la 40 poniente y la privada y 5 de mayo en la Santa María no ¿a dónde estaban los baños? ¿el Guadalupe? no no los colorines ¿a dónde era la arena Puebla? ah ¿ya te acordaste? sí allá no es la arena Puebla espérame es la arena México ah la arena México pues eso es la cajita del recuerdo guantes de box todos los niños bebían sus guantes de box y si ustedes se fijan todos los adultos de más de 50 años por lo menos saben meter las manos ¿por qué? porque todos en algún momento entrenamos un poquito de box ¿eh? ¿qué tal? ah ah unos cuantos pasitos de rabanito valgoa como la 38 poniente 38 poniente ¿a dónde está Dios? arriba en las nubes pues esta es hoy hoy esta fue la cajita del recuerdo guantes de guantes de box y el día de hoy vean como los niños acá hay un niño vitaminas pequeño ven vitaminas ¿te gustaron los guantes? te los pongo ven ven vean como al niño le gustan porque esto nosotros a diferencia de pues de las armas y eso los guantes de box era una cuestión de juguete para los niños mira 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 tu manita mira no ve con papá ahí va es que no es de barrio dice que dice que no está acostumbrada a tantos payasos bueno pues esta es esta fue la cajita del recuerdo del recuerdo los guantes de box esquíbanos esquíbanos los adultos aquí les trajeron unos guantes de box de reyes magos yo quiero decirles que estos me los trajeron cuando yo tenía unos 10 años 10 años desde que era yo chavito los tengo ya están un poquito gastados nos dimos unas buenas sopizas con estos incluso ahorita de adultos todavía nos echamos unas sopizas ahí entre los cuates pero mira ya son viejitos son de chavito no son de grande no son profesionales son un juguete son un juguete son juguetes nos los trajeron los reyes pues este es la cajita del recuerdo los guantes de box box se los trazamos a la producción porque pues siempre tiene duda como son las cosas de ahí del recuerdo verdad pues el aplauso para la cajita del recuerdo que nos trajo el día de hoy los guantes de box bravo muy bien y ahora vamos a seguir con mi amigo vitaminas porque pues le pedimos que nos hiciera una figurita con globo él le va a tocar la sección de globoflexia ya llegó oigan y comenten como se ve mi turbante me veo ridículo mi turbante de rey mago se ve se ve padre se le doy paciencia mi pequeño solín el que domina la mente lo domina todo todo yo soy tierno con los niños galante con las mujeres temible con los malvados y ahora mi buen vitamina tenemos globos al ser una figura de globoflexia creo que tú tienes mucho pulmón todavía lo que quieras si que globo te gustaría clase de globos globoflexia ahí se ponen musiquita eso y ahí viene la música de vitaminas para la globoflexia un poquito más volumen acá para que oigamos para que se inspire ahí va todo lo que se puede hacer con un globo y ahí va vitaminas lo infla así ahí ponlos en la manquita ahí ponlos en la manquita ahorita los guardamos no te preocupes arson y ahí ya se está preparando con un globo amarillo ahora tomo una un globo naranja le tapamos la puga La lleva dos Vente para acá Tadeína Donde algún día estuvo la cadera Ahí está mi amigo Vitaminas Inflando ya tres lobos Vitaminas se menea así Ah miren Está haciendo una trenza Hizo una trenza de color amarillo Con naranja La enredó con los finales La pasa por el medio Y queda completamente amarrada Hace una bolita Como colita de ratón Vamos a ver que va a ser Dime que va a ser Creo que va a ser un pequeño corazoncito Miren que tierno Un pequeñito corazón Y lo va a poner Ahí está Ahí está Lobo De caramelo Ya está Ya terminó la figura Aplauso ¿Cómo le llamas a esto? Caramelo con un corazón Caramelo De corazón Para todos los niños Para todos los niños Caramelo Oye Vamos a mostrárselo a los niños Pero Pero ya se puede Miren Ahí está el corazón Y acá está el caramelo Muy bien Pues esta fue La clase de Globoflexia Con nuestro amigo Vitaminas Y su esposa Tadeína Tadeína Vitamina De vitamina Tienes que decir Tade Tadeína de vitamina Eso es Tadeína Tadeína de vitamina Es que tiene que decir Este Es que Yo vengo con él Muy bien Y ahora sí Bueno Nos seguimos a la siguiente sección Para de aquí Mi buen Vitaminas De espalda con espalda Espalda con espalda Cruza tus brazos Cruza mis brazos Porque ha llegado la hora De las noticias Las noticias Damas y caballeros Y caballos güeros Ha llegado la hora De presentar Las noticias Noticias Ahora sí Pues vamos con las noticias Del día de hoy Y tenemos que Las noticias Traemos Vamos a ver Que tenemos De noticias Toma el jamero Respeta 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 Paula Longoria Racquetbol Llena de éxitos Es una mexicana Que ha ganado Todo lo que hay que ganar En racquetbol Y es la número uno A nivel mundial A nivel mundial Este Mi amiga Paula Longoria Graves el nombre Porque estará en las próximas Olimpiadas No sé qué va a hacer Pero va a ir a concursar Porque ya es racquetbol Y el racquetbol no hay En las noticias Pero la anunciaron Como nuestra mejor deportista Sí El tiro con arco También destacan Dos personas Dos damitas Ale Valencia Y Andrea Becerra Son nuestras representantes Para las siguientes olimpiadas Y son las mejores Que hay Por el momento En todo México Órale Qué padre Otra noticia Y Hoy 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 Cumple diez años Sí En el dos mil doce Se celebraron Las olimpiadas Aquí En la ciudad de Puebla Y estamos cumpliendo Diez años Diez años De que se hicieron Esas olimpiadas Según Adolfo Flores En la crónica De Guillermo Prieto Puebla era una inspiración Para grandes poetas Del siglo diecinueve Órale O sea Recorrían la ciudad Recorrían Puebla El Zócalo Sí Lo que platicábamos Los barrios Sí Y se inspiraban Los artistas Para escribir poesía Para escribir canciones Órale Para hacer sus pinturas Tenemos un lugar Que se llama El barrio del artista El barrio del artista Hay muchos pintores Escultores Trabajan el yeso Trabajan la pasta La talaveja Eso es Tenemos también Lo del barrio Se trabaja en el barrio De la luz El barrio de la luz Se hacen las ollitas Cuando te dicen Que las casolitas De Amozoc No es cierto Primero fueron de la luz Y luego ya se las llevaron Para Amozoc Sí, sí, sí Señal ética dañada En el boulevard Esteban D'Antuñano Y un bolón de basura Ya se le avisó A las autoridades Para que recojan la basura Porque no puede estar así Con el poste caído Y el bolón de basura Los reyes magos En el centro En el centro de la ciudad de Puebla Hicieron su agosto ¿Por qué? Porque se fueron todos A ver qué conseguían Para los chavos Los reyes magos Toda la noche El empleo formal Es una noticia muy buena Porque el empleo formal Alcanzó un máximo histórico En el 2021 Del 75% más Ahora, de qué padre O sea, parece ser que ya se activó La economía La gente ya está trabajando Pero qué creen Ahora vienen las malas noticias Porque también hay que darlas También hay malas noticias Suman 20.626 contagios En un día Ahora De la nueva cepa Del coronavirus Este Unicrón Del unicrón Eso es lo que sea Unicrón 20.626 A nivel nacional Sí Hay que cuidarse Hay que usar su cubrebocas Su gel Este Llegar Lavarte las manitas Lavarse las manos Ya que ocho días Volvemos a cantar ping pong Para que Su careta Para activar También su careta Sí Chicago Chicago cancela clases presenciales Por pandemia Ah En Chicago Dijeron ¿Saben qué? Nadie en la escuela Ellos lo hacen Están acostumbrados a hacerlos Cuando allá cae nieve Este Se cancela el trabajo La escuela y todo Y yo creo Con esa habilidad De que ya tienen Todo calculado Pues dijeron ¿Saben qué? No hay escuelas Se encerraron Y no salen los niños Órale En Italia En Italia dan el informe Que todos los mayores De cincuenta años Tienen que aplicarse La tercera dosis De la vacuna Contra el coronavirus O sea el refuerzo El refuerzo Ya no es de que si quieres Esa fuerza Los que tengan más de cincuenta años Ahora Les invito a mis cuates En la noticia Los juguetes del recuerdo ¿Qué juguetes les traían? Papás Abuelitos Tíos ¿Qué les traían? Acá tenemos algunos Pero yo creo que nos escriban Aquí al canal Aquí ya saben Aquí estamos dos más dos Desde Puebla Vaya haciendo el show Con Rabanito Y queremos que nos existan ¿Qué juguetes les traían? Van algunos ejemplos ¿A ti qué te trajeron De Chavito? Por ejemplo Canicas El trompo El trompo El balero La bicicleta A mí me trajeron Un patín del diablo El patín del diablo Vamos a ver Juguetes del recuerdo Una avalancha Una avalancha Unos patines Los patines Unos patines Los trompos de madera Los trompos de madera Sí, acá está Trompo Ajedrez El ajedrez Los títeres Los títeres Hay unos títeres de madera Para las niñas Hacían silloncitos Mesitas Sillitas Había casitas de madera La plama El ropero Sí Juegos didácticos También Para que aprendas Las letras Los números Para que aprendas Tu nombre Eso es El yenga El famoso yenga Fíjense que eran cuadritos De madera Nada más Ahora ya le pusieron nombre Pero anteriormente Siempre han existido Y hacíamos torrecitas Hacíamos casitas Caminitos Con el famoso yenga Que ahora ya tiene un nombre Eso es Las canicas que ya dijo Y los coches de madera Y ahora Una noticia Altruista De parte de México Que los migrantes Los migrantes Que están en el país El día de ayer Y el día de hoy Y toda la semana Han tenido mucho trabajo Ya que Los compañeros Que se dedican A representar A los reyes magos Ocuparon A estas personas De color Que vienen De otros países Por su tez Morena Los ocuparon Como el rey Baltazar Hoy Hoy en este año Si hubo rey Baltazar De adeveras Porque hay mucha gente De color Aquí en el país Nosotros tuvimos aquí Pues un buen ratito Como tres meses En el En el polideportivo De Xonaca Tuvimos A nuestros amigos De Nicaragua Y pues eran varios Compañeros de color Órale Qué padre Harry Potter Renació Hay un reencuentro De Harry Potter Todos los personajes De Harry Potter Se van a reencontrar Y van a ser ¿Eh? Veinte años Después de veinte años Fíjense O sea yo tengo No pues así déjenlo Así déjenlo Mejor no decimos ¿Eh? Alejandra Guzmán Dio positivo A COVID diecinueve Así que si se esperaban En verla En este mes Espérense hasta el próximo Porque tiene coronavirus Y está en cuarentena Muy bien Pues estas fueron Las noticias Y para la Vente Vente Vitaminas La noticia Del día Con vitaminas Y rabanito Y la noticia del día Es Claro que sí Que hoy Hoy se celebra El día de reyes Día de reyes Y todos los mexicanos Hoy sentamos Al niño dios En el nacimiento Así que todos los Que pusieron nacimiento Todos los que acostaron A su niño dios Todos los padrinos Vayan a partir la rosca Y sienten al niño En el nacimiento Porque hoy Hoy es el día Que se sienta Y pues ya nos veremos El día dos Para a ver a quien le tocan Los tamalitos Hoy la rosca Hoy la rosca Hoy la rosca En un ratito Ahorita ya nos vamos Para allá Atolito Y atole Rosca tamales Y a una gelatinita El tamal Hoy no va a haber tamales Pura rosca Y chocolate Y al que le toque El niño Recuerden que todas las roscas Traen de tres A cinco muñecos Así que Al que le toque Vaya preparándose De su bolsita De su bolsita Porque tiene que disparar Los tamales Tiene que disparar El dos de febrero Van a disparar Los tamales Así que Prepárense Todas las familias Para las roscas ¿Sale? Le invitamos a todos A todas las familias Que guarden Guarden Para el dos de febrero Día de la candelaria Van a dar los tamalitos Saludos 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 Un cochecito Y unos columpios Oye que suave Te parece haber portado Muy bien el día Este Laura Aguilar Que les trajeron Los reyes Saludos Ah ya te dije A mi mi perrito De globo Y a que te trajeron Los reyes O te portaste mal A mi me trajeron Una despensa Ah pues si Te dijeron despensa Me no me traje nada Porque te portaste mal Laura Aguilar También se celebra El día De la enfermera Pues muchas felicidades A todas las enfermeras Felicidades a todas las enfermeras Que hacen una Una labor tan Pues tan altruista El cuidar a los enfermos El tener la atención Con las personas Que se sienten mal El tener la La calicatencia Como decimos los payasos La calicatencia De saber Llevar a los enfermos De saber decirles Pues tengan paciencia Ahorita los atendemos Les vamos a dar su curación Si si Payaso Uzi Lo está viendo Hola Uzi Como estas Saludos Ya tengo mi perrito Como el tuyo Ya lo tengo Ya lo voy a montar Para que Este pues Traes el tuyo Traigo el mío Y hacemos una pelea de perros Así como les decía Vamos a ver Bueno pues esos son Los saluditos Y ahora Nos vamos A la siguiente sección Vitaminas Tu programa Dinos tus contactos Tus teléfonos Y tus redes sociales Facebook Payaso Vitaminas Payaso Vitaminas Al número 222843084 Y también en TikTok Compañía Sataleína También en TikTok Y en YouTube También Producciones Santa Clara Ocoyucan Allá también nos encuentran Un poco de nuestro trabajo De lo que hacemos En los eventos ¿Tú eres en Santa Clara Ocoyucan? No pero Allá trabajas Tengo muchos clientes allá Gracias a Dios Allá trabajamos Y una producción Nos grabó Y nos subió Al YouTube Ah órale Qué bueno Qué bonito Sí Nada más Está Pues muy bien Muchas felicidades Amigos Amigas 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 Y llegamos Agárrate Agárrate Mis Vitaminas Porque vamos a echarnos Unas polcas Vamos Agarra tu guitarra Y vamos a despedirnos Vamos a despedirnos Sí Caballeros El día de hoy Pero antes de despedirnos Vamos a invitar A su esposa de A su esposa de Vitaminas Sí Tadeína Tadeína Que nos acompañe Aquí Para este Hacer la invitación Oficial Para que Uno Un día de estos Que ella crea conveniente Que ella crea Que nos puede apoyar Con un showcito O que vengan con Vitaminas Y hagan un numerito Sí Pues vengan para acá Vengan para acá Un aplauso para ella Acá en medio de nosotros Oiga Y una pregunta Contra un poco Contra un poco Trayectoria Ya hacen numeritos Con mi amigo Vitaminas Así es Un poco de animación También ya Hago Baby shower También ya Estamos haciendo Show para baby shower Show infantil Ah eso es En el baby shower Que haces Juegos Como los tradicionales O vas Haciendo otro Otro tipo de actividad Hacemos animación Y también hacemos Show También hacemos Los juegos Hacemos dinámicas Para los papás Para todos los invitados Muy bien Pues ya saben Ya saben Todos los payasos Nos dedicamos A animar las fiestas Sí Así que A Rabanito A Vitaminas A Tadeína Pues invítenos A sus fiestas Podemos ir Y animar Un baby shower Un bautizo Una primera comunión Una despedida soltera Un despedido soltero Un divorcio Bueno A mí El mes pasado Me dieron una boda La señora iba embarazada Y el esposo Y el esposo Que le da el payaso Pues vamos a hacer Payasadas para la boda Pues así Como estamos El día de hoy También correteamos Suegras a domicilio Ah Mira Sí También Si te cae gorda Tu suegra Diles Nosotros llevamos Las piedras Por nuestra cuenta Así que También Si te cae gorda Órale Órale También vamos A los velorios A los velorios De los niños Chiquitos No de los adultos Ah también A velorios de adultos Vamos y les chillamos A su muerto también Ándale Se alquilan de chillones Eso está buena Eso está buena Bueno También matamos marranos En los pueblos También matamos Los marranos Yo no soy tan marrano Bueno No bueno No bueno Antes de que nos inviten A su fiesta Primero vamos A matar el marrano A hacer el mole También Ahí está Órale Pues vámonos Claro que sí amiguitos Con todo esto Que nos compartieron Vitaminas Y su esposa Y Tadeína Y su amigo El payaso Rabanito Nos despedimos Con algo del recuerdo De muy recuerdo Esto es Cantinflas Y Las coplas Las coplas A ver ahora ¿Quién se deja Venir con unas buenas coplas? A ver Cómo les gusta esta Ya me habían asegurado Pues por llenarse la panza No le importa No le importa ser Amor Amor Siquiera fuera entornado Como Dios Servidor No hay más que mirar A su tipo Para saber lo vivo Que la comida quita el hijo Y el dinero La brujer Y si ya le vino el saco La cosa va con usted Que le haga provecho El taco Que le han dado De comer No se me suban las barbas Porque lo voy a pagar Para hacer un buche de agua Se me hace chiquito el mar Los charritos valentones Como usted me cae muy mal Son purititos Gritones Cuando te lo hagas Gracias amiguitos Felicidades Adiós Feliz día de los reyes Y recuerden Que vale más Las heridas de los niños Que todo el oro del mundo Adiós Que severa Alcanza hasta el final En esta vida Nadie no es más Nadie no es menos Para Dios Todos somos iguales Estamos con el show De Rabanito Gracias Payaso y Tadeína Y payasa Tadeína Y su amigo El sensacional Payaso Rabanito Gracias por invitarnos Adiós amigos Gracias por venir Los invitados Gracias Nos vemos la próxima semana Tengan muy buen día Y coman mucha rosca Adiós Amigos